¡Hablas a paso! Gracias a la gente por el apoyo, a Depor, muchas gracias. A todos los amigos que nos escriben tienen que suscribirse, dar su campanito, sus like en la campanita. Un amigo de Inglaterra me dijo, oh, mi salud, si no te suscribes, que compadre. Un abrazo a mi compadre Kiko, por allá por el rico London, London, Londres está. Allá estoy aprendiendo inglés, gracias a American English. Bueno, vamos con el primero, Anthony Rodríguez. El agradecimiento siempre quedará corto, Maestro Cuchungo, por tan genial programa. Compartiendo y siendo ejemplos de buena amistad. Que sigan los éxitos, Maestro. Salud desde España. Se extraña mucho el Perú. Y qué mejor sentir que estamos en nuestro país viendo el programa. Muchos éxitos. Gracias, Anthony, muchas gracias. De eso se trata, de pasarla bien, poniendo los tombos, creo, de cortearme. Esa es la idea, ¿no? De pasarla bien, de que ustedes puedan ver al invitado, conocer un poco más de ellos y ver el lado bueno, ¿no? Porque a veces ya la gente quiere recalcar y ganarte un like por hacer algo malo, lo malo, no. Tratando de hacer lo bueno de cada uno. Gracias, Anthony, qué bueno que la pases bien por allá, compadre. José Martín Fujimoto. Fujimoto, sacamoto, asumare. Me imagino que Japón, no, 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 de Chile. ¿Qué? Habla, Puchungo, no paro de reírme de principio a fin con la entrevista de Martín Farfán. Muchos éxitos para ti, saludos desde Japón. Y a Manashi Ken. Ya no sé si me has insultado, compadre, pero igual, una ciudad será, ¿no? Está que bien, Gilio, ¿no? ¿De dónde? Asumare. Omar Mendoza. Puchungo, buenas tardes. Recuerdo haberme cruzado contigo en la empresa Crevani. Cuenta, por favor, en qué quedó la colonia de Norberto Solano, ¿verdad? En Crevani yo era, me contrataron de gerente comercial. Y pusieron la colonia Novi, se llamaba. Novi, que es el tiempo que yo estaba en Inglaterra. Este, duró una semana, más o menos, ¿no? Pero, nada, mentira. Un abrazo a la gente de Crevani. Franco Gallardo. Qué buen programa, tío, Puchungal. Qué buena la entrevista a Will Smith, Balán, y al mayordomo del príncipe del rap. Saludos. Will Smith se va a agrandar, mi compadre de Balán, ¿ah? Martín Calle González. Muy buena, muy buena, Puchungo. Qué risa la firme me has hecho recordar cuando me junto con mis casas de mi barrio. De lo que se trata, muchachos. Pásarla bien, divertirnos. Y, como les repito, ver las cosas chéveres. Divertirnos. Ya, lo malo ya cansa, ¿no? La gente está cansada. Robert, ¿no? Sí. Robert, ya el número. Qué gran entrevista, Puchungo. A los que vivimos fuera de nuestro querido Perú, esto nos hace recordar con alegría de dónde venimos. Saludos para mi gente de Cayaiti. Cayaiti Chiclayo. En especial para mi vieja, para mi viejita Marta. Y para toda la familia en comas, en especial para mi hijo Jordan, que está pasando por una prueba de la vida muy dura. Pero sé que saldrá adelante. Desde Madrid, muchas bendiciones, Puchungo. Y dale, U dice. Un abrazo para Jordan. Fuerza, Jordan. Un beso para la señora Marta también. Y gracias por estar ahí, Robert. Un fuerte abrazo, compadre. Todo va a salir bien. Juan Manuel Rodríguez, ¿no? Sí. Juan Manuel Olivares. Dije, su madre, qué tan rico huecazo. Qué rica loreada, Puchungal. El tío Martín lo máximo y mi negrito Balán. Que sigan los éxitos, coincido con la mayoría. Esta es la mejor de todas. Es que de verdad estos ambos se ríen y se vacilan de negro a negro. Yo no podía meterme. Los choros no podemos opinar. De negro a negro que se vacile. Ya viene una de chancao a chancao. Ya va a venir una ya. Te va a matar de risa. Junior Moreira, ¿no? Junior Moreira. Tío Puchungal, un saludo de un chalaco desde Madrid. Qué vacilón esta última entrevista. Qué de risa con ustedes. Siempre te veo con los niños en casa. Y uno de ellos que nació aquí ya se aprendió el zapazo. Que hacían los éxitos. Chévere, Junior. Un fuerte abrazo. Un beso al cachorro. Y qué bacá, compadre. Ahí ponlo ahí para que se vacile. Zapazo, así me diría también en la calle. Marco Antonio Gutiérrez. Un maestro chungo. ¿Te acuerdas cuando te estaban entrevistando en tu barrio de Lazareto? En la esquina de Lazareto. Intervino la policía. Y te dieron con cara el choro y a ti y a Rebocio. Mucho cesto, Puchungo. Qué mejor. Vamos, muy. Esa es verdad. Nos estaban entrevistando dos pases. Nos estaban entrevistando una. Llegué una redada. Llegaron más tanquetos al barrio. Y a todos nos pusieron parado. ¿Verdad, copiar papeles? Ya después nos reconocieron. Y en la otra me estaban entrevistando en un canal, no creo, Cerverita. Y era mi santo. Vaya a un juego pulvito y al barrio tranquilo le digo, si lo barrio por atrás pasa un pata serrano que está precioso. Pasa arrancado con cinco policías detrás de él. Mira, mira la tranquilidad de eso. Felizmente eso no salió. Sí, sí, me recuerdo, me recuerdo. El trinche. Benjamín Cachapadía. Ginete. Cabo, o sea, mi hermano Puchungo siempre fui tímido. Se chupaba todo, dice este conche. Puchungo en pareja con Martín y papá. Tenían unos ricos dálmatas, dice. Cuenta por qué pusieron Puchungo a tu caballo. Saludos mi hermano, un abrazo a toda la familia, cuídese mucho y los éxitos de siempre y darle U. Trinchudo, eres maleado, ¿no? Vamos a hacer una nota con la canción Carmona también y con tu lantos. Te vamos a destrozar a Benjamín Cachapadía. Hay que preguntarle a él por qué le gustaba subirse el caballo. ¿Ah? ¿Quieren que cuente eso también? ¿Por qué ibas al uno? Al estudo uno. ¿Te acuerdas que ibas? ¿Ah? Ay, me decías, algo que hay que tener cuidado. Ah, ya. Voy a contarla, te voy a alargar, compadre. Bueno, y a Puchungo, a mi caballito, que lo pusieron a Puchungo, le cortaron el atado de ajo. Ah, le cortaron al hombre. Por eso dice que el hombre no podía tener... ¡No! Le encendé y decía, fe, yo tampoco que estás sin cachorros, se malean. Trinchudo, ya la conté, ya te maleas y ya. Está bien, compadre. Y talo Montalván, ¿no? Montalván, ¿no? Qué buena entrevista. Un mate de risa esa gente. La firme viejo que hace un rato te sigo y me divierto mucho. Esa fue muy buena. ¿Cece me quedé esa, no? ¿Cuán criado le, compadre? Se fue a la isla de Caimái y no se quedó. Parofán es un destrabe y ese no era balámpara fresco. Saludos de California, un abrazo, compadre. Sí, esos ambos son chitosísimos. Jimmy Dávila, qué buena entrevista. Sin guiones, sin pautas, sin instageraciones. La vida real de los amigos. Saludos, Martín Balán y Puchungo. Un abrazo, compadre. Chévere. No, si hay pautas, si hay pautas. Ah, claro, no, la producción se hace algo, se hace algo. Joden todo el día, pero si hacen algo. Yancarlo Rebasa, excelente programa de tres. Sería muy divertido, Puchungo, Kanko y Peluquita. Ah, ¿no han pedido? Pero Peluquita está cobrando, ¿cómo hacemos? Kanko, animalo, ¿no? No, sí, a mi compadre le voy a decir a mi compadre tomándola. No se olviden, suscríbanse, suscríquen la campanita. Kiko, sigue insistiendo, compadre, ya va a llegar la tuya. Y ya sabemos que avanzan todos los comentarios que puedan, van a salir algunos a todos. Ahora, sigamos con la entrevista. Pasá por Oriente. Te decían de la A hasta la Z, ¿entonces tenías...? Antes del partido. Antes y después. Y claro, y Juan Carlos sale por el otro lado. Darte la mano. Exacto. Lo tomaron a madre. Exacto. ¿Totito? ¿Qué hace Totito ahí? Totito quizás sola. Payaso ese. Sácalo de ese equipo ya. Te cree técnico ahora ese payaso. Vamos a jugar a la patadita, ¿ya? Había que hacer 50. Hacía 50 y hacía 51. ¡Ay, se me cayó! ¿Te quedó esa espina? Sí, 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 claro. Sí, pero no me siento como un mundialista, por más que ver... O sea, si lo toman de ese lado de que... Son 48. Claro, de los que estuvieron, no me siento... El club no pagaba. Yo no cobré un año y medio, no cobré un dólar en el club. ¿Y te vas a Irán? ¿Ahorita te pasó la calateadera, no? La saca de ropa. Sí, pero la calateadera. Varias cosas, ¿ah? Me decía, mucho que tú hayas sido pato. Me decía, no, Jaren, ¿no? Caminan así o no, caminan entre amigos, se dan besos. No, compadre, estás inventando allá, si voy a fallar tú, estás quiñón. Compadre. Zapazo. Este programa llega gracias a Baterías Etna. American English. ¿Qué tal, amigos? Otro sábado más. Gracias primero a todos porque nos ha ido muy bien estas semanas. Todos arriba de... Según la producción, arriba de 100.000 personas. Gracias. Siempre es un placer poder compartir con ustedes. Creo que los invitados son los que hacen el programa. Nosotros estamos de zapos, riéndonos, preguntones de zapos, pero ellos son los que hacen el programa. Agradecerles a todos los invitados, agradecerles a ustedes por estar ahí, por sus comentarios. Y hoy es un programa para mí especial porque conozco del invitado al padre, al tío, al primo hermano, al otro primo hermano que en paz descanse. Al medio hermano, conozco a toda la familia. Papá pendejo. Jodido. Tocó jugar en la zona donde me tocó jugar a mi agrada saudita, con costumbres rarísimas. Que a veces le cuesta hablar a él. Pero yo le voy a dar confianza porque yo también la pasé. Surdo lo bueno, calidoso que la gente iba a verlos al estadio. Quiero presentarles y agradecerles por estar acá, Rinaldo Cruzado. Rinaldo, mi hermano, gracias por venir. Gracias, mi hermano. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. ¿Todo bien? Bien, tranquilo, sí. Siempre elegante. Siempre lo veo a mi compadre. Ese cambio de look, ¿de cuándo se dio? No, ya iba creciendo y me iba gustando un poco más. La ropa más seria. Sí, después, creo que ya va más creciendo. Bueno, de chibolo uno a veces quiere, se pone sus cosas, va viendo unas zapatillas que le gusta y se pone de siete colores. Hoy a uno más grande se va tranquilizando un poco en esa parte. Cuando, cuando, o sea, de hecho somos de barrio, tenemos nuestra ropa, a veces no había las monedas para vestirse como uno quería. Cuando llegas a Italia, que es la moda, ¿no? Porque hay otros países que han sido, en Igrampi te ponías la ropa y tenías, como tenías que estar con tus pantalones, tus buses y punto. Pero, pero ahí, digo, en Italia, tú cuando llegaste y te viste y dijiste, carajo, tus detones se visten bien o había gente en tu equipo que se vestía como acá en Perú. Sí, no, normal, había de todo, había de todo. Pero sí, habían dos, tres que todos los días de entrenamiento iban como para una pasarela. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Marca? Sí, sí, marca, aparte estilo, pues. Yo imagino el primer entrenamiento de Rinaldo con su chorro roto. Llegaba con los chorros en sandalias. Vamos con su titular. Acá está. Del barrio para el mundo. Qué buena foto. Rinaldo peloteado en Barrios Altos y San Juan de Lurigancho. Hay que ver a tu viejo. Me da risa. Está preso ahí, está preso. Salió. Tío, te lo ha sacado los números. Bueno, te lo ha sacado el número. Ay, ay, ay. Qué recuerdo. Bueno, a tu viejo te fueron. Ahora yo tengo que agradecértelo a ti. Soy un ingrato con mi tío, ¿verdad? Este, estuve de viaje para cuando de Colorado. Estuvo, fue lo del relatorio. Soy un ingrato y quiero decirle a la gente, ¿no? El papá de Rinaldo iba a todos los entrenamientos nosotros cuando éramos chibolos en Nacerillo. Tenía 14 años, ¿no? Ni nacía, creo. Y íbamos hacia el entrenamiento de 14 años en San Agustín. Clarito recuerdo. Su periódico. Su periódico lo metía así. El tío, su periódico acá. Y de Colorado, su periódico acá en el bolsillo de atrás. Con su palito de dientes. Y le hacía así. Ah, che, tú. A Colorado. A ver, tío, te voy a mandar un fuerte abrazo, tío. Te quiero mucho. Espero verte pronto. Por internet. Vamos a conversar acá con tu hijo. Y, o sea, el recuerdo de tu papá. Él desde muy muy muchacho. Yo sé que jugaba al fútbol. Aparte hicimos química porque hincha el boys. O sea, somos boys. ¿De dónde nace el hinchaje el boys? ¿Te dijo alguna vez? No, no, no. La verdad que nunca le preguntaba. O sea, siempre la relación era la U. Pero ya después yo le preguntaba a él. Y me decían, no, es hincha el boys. Pero nunca le pregunté por qué. No, no. Pero ya yo ya sabía de un inicio que mi papá, pues, no. Y aparte siempre se iba a ver al boys. En esa época, pues, habían tres, cuatro partidos que jugaban en Nacional. Y me llevaba a mí. Claro, no veíamos todos los partidos, pero el boys tenía que jugar. Los tripletes de los familiares. Ya me lo comía. Y nunca, siendo toda la familia de universitario, ¿no? Porque hablamos de la familia, mira, estamos hablando. Su viejo jugaba. El Colorado. El Colorado cruzaba crack de cracks. Este, Juan Carlos Basalab, jugadorazo. El mono. El mono, el hijo del Colorado que me parece, Fernando. Que jugó en la U también con nosotros. Este, jugadorazo. Todos identificados con la U. ¿Nunca te fuiste a probar a la U? ¿O te llevaron a probar? Mis hermanos también jugaron. Mis hermanos también jugaron en la U en funciones menores. A mí me pasa una situación con la U. Que yo estaba en Tito Drago, ¿no? Yo jugaba en Tito Drago y había U. Mi papá me hizo ahí una posibilidad de que... A ir a entrenar. Y ya. Pero yo, de verdad, que en esa época... Yo solamente quería jugar. Tenía, yo me acuerdo, tenía 10, 11 años. Y me fuimos a la U. Mi papá me llevó porque siempre, todo el tiempo de mi carrera, todo el tiempo estuve al lado de mi papá. Todo el tiempo. Y ese día no entrené. O sea, me llevaron, no hice nada. Y yo le pedí a mi papá que no me llevara más. ¿Por qué? No, porque estábamos así. Había mucha gente. Había mucha gente y obviamente me dejaron de lado. Y yo no entrené ese día. Y yo le dije, no quiero ir más. O sea, no quiero entrenar más. Déjame Tito Drago. Porque yo juego ahí. Yo quiero jugar solamente. Yo jugar. Y bueno, tuve la posibilidad de estar en una preselección sub-17 a los 14, 15 años. Que fue ahí está toda la camada 8-4. Con Chalaca. Con Chalaca. Y bueno, de ahí pasa que Alianza se contacta con Tito Drago. Y ya piensa, pero es mi periplo. Es como una oportunidad de repente que tiene la gente universitaria de poder tenerte la mano. Quizás lo que más me agrada de esta historia es que siendo el Coloreo Cruzado un ídolo de universitario de deportes no haya venido y haya dicho. Como en los otros pueden pasar, ¿no? Oye. Míralo a mi sobrino. No, no, no. Hazte solo. Nunca pasó eso. Muy bueno. Nunca pasó eso. Y lo que pasa es que nosotros jugamos menores con Alianza, con Municipal, con la U. Y obviamente... Tito Drago teníamos un equipo. De Chivolo, de barrio, ¿tú te crias en San Juan? En San Juan, en Las Flores. O sea, una parte en Barrios Altos, una parte en San Juan... Porque la mayoría de la familia son de Barrios Altos. Exacto. Mi papá son de Barrios Altos, mi mamá también, ¿no? Ellos se separaron. Entonces yo paraba en la casa de mis tíos en Barrios Altos. Pero mi barrio, o sea, siempre vivía en Las Flores, ¿no? Y ahí yo jugaba en el barrio con la gente. ¿Tu equipo cómo se llamaba del barrio? Cuarta zona. La cuarta zona. Yo a los 14 años fui campeón de mi barrio, ¿no? Con mi categoría que era sub-15. Y fui campeón en el mismo año, en el mismo momento, con las mayores. Yo jugaba en la mañana con los menores y en la tarde jugaba con los mayores. Y jugaba con mi hermano con 14 años. Ya te acostumbras a jugar con mayores. Ya no te asusta el hecho de jugar con el arte mayor. Exacto. Ya tienes otro roce. ¿Y en el colegio qué tal? Bien. ¿Sí? Bien, bien, bien. ¿No era la clásica de nosotros? No, bien, bien, bien. Media alta. Media y sí, un poquito alta. Un poquito más alta. Cuando quería. Claro, cuando yo no quería, yo ya... Es que lo que pasa es que ya nos fijaban a nosotros. Pues no, ya la selección del colegio. Entonces cuando te decían la selección del colegio... Uy, ya es pelotita. Ya te aprobaban todo. Mi ilusión siempre puede ser futbolista profesional. O sea, yo veía como ejemplo a mi tío Lucho Cruzado. Y yo ya tuve un... Para mí era un papá más. ¿Entiendes? O sea, un respeto espectacular. O sea, por él, ¿no? Por lo que había hecho. No lo había visto jugar, pero sí, por ejemplo, jugaba las glorias en esa época, ¿no? Yo me iba con mi papá, me llevaba. ¿Te ibas a ver? ¿Jugaste con los tíos? No, no iba a jugar. Yo jugué con el Colorado. No iba a jugar. O sea, que jugaba. No digas a pelotera. No, no, no. Pero siempre, a veces, yo los veía en los entrenamientos que él entrenaba. Pues no, a los chicos, a la televisión. Me acuerdo que él entrenaba y siempre estaba mirando porque jugaba en una posición que yo juego actualmente. De tu equipo, te lleva Titín, te lleva a probar tu viejo, a ese equipo de Tito Drago. No, mi papá trabajaba ahí, trabajaba en Tito Drago, ahí como así. Estaba metido como entrenador, me acuerdo, claro. El entrenador estaba ahí y claro, todos los domingos se iba a los campeonatos que tocaba y yo me quedaba en el barrio, ¿no? Los domingos jugamos en el barrio, en la cancha del barrio y yo nunca iba. ¿Y nadie te movió en tu barrio? No, no, yo no iba, no iba. Tenías tus dos partidazos fíos. Yo jugaba ahí en el barrio y claro, un día me dice, tienes que acompañarme porque, no sé, porque tienes que acompañarme y bueno, yo renegando me fui. Fui renegando. Con él, pues, ¿no? Lo entrenaba. Ya yo sentado ahí esperando, pues, ¿no? ¿Cómo entrenaba? Y justo en la categoría 84 faltaba un chico para un partido que habían sacado. Y bueno, y Titín le pregunta a mi papá, ¿no? ¿Y tu hijo que juegue? Pues, si falta uno. Ya, pues, de ahí me quedé. Ya empezó. Porque si faltó uno. Y ya Titín le pregunta a todos los días a tu hijo. Entonces, ya yo los martes y jueves nos íbamos a entrenar a Lima Tambo. Pues, no, mi papá se iba a entrenar. Yo salía del colegio y me iba con él a los entrenamientos. Yo tengo una buena color, pero no se puede contar, hombre. El colorado. Parece colorado, pero se lo juro, muchachos. Qué palo mía, hombre. ¿Cómo se puede sacar las cosas? Tu viejo contando chistes todo el día. Te tengo la última, me entendía con eso. Te tengo la última. Hasta que un día, como Gil. Oh, te tengo la última. Y me dijo, ¿cuál fue? La Z me dice. Esto es que como Gil caí. Ahí me tenía loco. Familia Palomía. Por favor, pongan ahí. Callao Bistro. Acá en 2 de mayo, 561 San Isidro. Para los que no conocen, tienen que venir. 2 de mayo, para ver cómo le explico. Yo también he estado perdido. Porque soy callao, no conozco mucho. Pero callao. Esto antes era una pizzería, ¿cierto? Una pizzería. Ahora es callao Bistro. Ya antes de que dice callao, es rico. Tienen desayuno, almuerzo. Y hay rumbitas en la noche los jueves. Yo no he venido todavía. No he venido, pero hoy día arranco. O sea, paso, hoy día arranco. Este, ¿quieres que siga con entrevista? Ya pensaba, pues, lanzar la copia. No, mentira. Ya sabes, suscríbete. Tienes que suscribirte. Tienes que darle like a la campanita y tu comentario. Ahora sí, sigamos. Los chicos del 84. Esta es esta categoría, comparen. Al que le tengo bronca. Todos salieron buenos. Reinaldo llegó a Menores de Alianza y lo juntaron con la foquita. A la estampa, a la estampa de pelotero. A la estampa de pelotero. Antes de hablar de esta categoría. Tú sabes que esta foto, esta foto fue el día que yo hice gol. Mi primer gol, me parece. ¿El primer gol con Alianza? El primer gol, creo que fue con estudiantes de medicina, creo que era de esa época, ¿no? Jugamos clase 84 en Barranco. Claro, dan la lista y va. Todas las categorías. Claro, y la 84 juega al último siempre. Cuando dan la lista, todo normal. O sea, yo estaba en la lista. Pero parece que en el interín del día, se le sonó a alguien o qué sé yo. ¿Y a quién llevamos? Obviamente a uno de la categoría 84. Y no recuerdo quién se le sonó, era un volante, no recuerdo. ¿Quién te pide? A Chepe. Y a Chepe. Entonces Martín Quintero me dice, no, ¿qué haces acá? Tienes que estar allá. Tienes que estar allá en la concentración. Y con mi papá ya me puse a llorar, pues no. Obviamente, primera convocatoria, pensando en debutar tres, cuatro años con la ilusión de decir, ya quiero debutar en algún momento, ¿no? O sea, porque la ilusión de uno es, obviamente, debutar en un equipo profesional. ¿Y hacían fútbol siempre? Claro, hacíamos fútbol. No, nos metían más patadas. Les metían sus rascadas, ¿no? Sí, porque el equipo jugaba, pues, ¿me entiendes? O sea, bajábamos cuatro o cinco y jugábamos, pues ya nos conocíamos de la selección. O sea, nosotros empezamos a entrenar en Alianza desde los catorce años. Y entrenábamos y jugábamos. Y la mayoría de Alianza estaba en la selección. ¿A quién tenía que zarandear del primer equipo? ¿Quién tenía que ir a la volante? ¿Chuliza? Ope, Chuliza, Hayo. No, no, para entrar ahí era difícil. Pero, o sea, la verdad que ellos, este, sí nos ayudaron bastante, ¿no? O sea, nos ayudaron bastante porque había ese respeto, ¿no? Entre el líder y entre los que vamos llegando, ¿no? Que obviamente, como en todos lugares, ¿no? El que está llegando tiene la ilusión de jugar, de mostrarse, ¿no? Y a veces, no por faltar el respeto. Se llama irrespeto a veces hacer una guacha para un gol, ¿no? Exacto. Pero no, no, esa categoría, la verdad que, justo recordando a uno, justo hablamos con Pablo Laganza, que venía, que estoy trabajando con él, hablamos de la categoría. Esa categoría, qué abusiva. La 84, qué abusiva. Hablamos de tu debut, ¿no? Que te llevan, no concentran. No concentramos. Porque no pagaba Alianza. Y el primer equipo decide no concentrar. ¿Y a ti quién te avisa que Martín Quintero no te hizo? No, no, claro, Martín Quintero me dice. Ya yo, obviamente, no jugué el partido de la categoría, el clásico. Me queda verlo, obviamente. Y claro, el otro día, supuestamente, no, en la noche concentrábamos. Y yo, no, no hay concentración. Yo estaba más ansioso. ¿Y ti dijo Martín? Claro, me llamaron del club. No, no vengas al club porque no se concentra. Mañana al mediodía, al almuerzo, ahí en Batute, ¿no? Esa noche. Bueno, no podía ni dormir, te lo juro. De verdad, no podía ni dormir. Ya, obviamente, hablando con mi papá. Bueno, mi papá, ahí creo que ese fue el único momento donde mi papá me habló más de fútbol. Ahí fue, o sea, mi papá no era nunca de meterse cómo tienes que jugar. Pero sí, me acababa el partido y me decía, hoy jugaste bien, hoy jugaste mal. Así era. No me decía más nada. Y tú de ahí hacías tu vida. Claro, claro. Yo, obviamente, cuando me decía que jugaba mal, me enojaba, pues no. Pero me estaba diciendo las cosas para yo ver, oye, al final, qué cosa hice bien, qué cosa hice mal, ¿no? Y a mí me ayudó bastante. Eso me dio un montón porque ya no había otra respuesta. Ya no era el que, no, pero si yo hacía esto, ya no había otra respuesta que yo le tenía que dar a él para que... Convencerlo de que había que jugar bien, no. De que él había visto mal el partido. Exacto. Yo vi esto bien, esto vi mal. Punto. Ahora, todas esas cosas que has pasado durante estos tres años que yo ya había en Alianza, ¿no? Pero en Tito Drago para adelante, acuérdate y si te toca mañana, tranquilo. Y la verdad que cuando me tocó entrar, o sea, era un partido... No te me adelantes, no te me adelantes, papá. Yo soy chismosazo, no soy sapo. Cuando diga, porque la gente dice, papá, ¿cómo es? ¿Cómo sientes? Llegas, llegas, ¿a qué hora llegas a...? No creo que ya estés 8 de la mañana. Si eran las 12 del día. A las 11, a las 11, una hora antes. ¿Llegas de frente a dónde? ¿Al restaurante? Claro, al restaurante. Al restaurante, la parte de atrás de la cancha auxiliar. En la cancha auxiliar. Ya directo me metí al comedor a esperar a ver qué me diga, dónde tendría que quedarme o qué sé yo. Y ya después empezaron llegando, pues, ¿no? El Pato, todos ellos, con un churliza. Ellos ni sabían que yo estaba en lista. Y como decían, ¿qué haces acá? O sea, no, en el sentido de que sus cosas, pues, ¿no? Pero sentías que te miraban como diciendo... No, 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 no. ¿No? No, 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 para nada. Porque ya entrenábamos, ¿me entiendes? Ya bajábamos de vez en cuando. A ver, ya me habría dicho ya. La clásica. Y tú has sido mayor después de los equipos. Así como nos has hecho un... Ahora te quiero ver, ¿no? Porque hay jugadores de jueves. Claro, claro. Los jueves y la ropa. Te sueltan la cadena un domingo, un sábado y te tiemblan la cadena. Sí, sí, sí. No, no, pero la verdad que yo, o sea, quería ese momento. O sea, para sentirme bien con 18 años, con 17 años, ¿sabes? O sea, de jugar, de tocar una pelota ya con un público, ¿no? De profesional, ¿no? Fue una locura. ¿Entro por mi compadre todavía? Entro por Juan Carlos. Paso. Entro por Juan Carlos. Ahí pasó un tema que después, pucha, ya después con el tiempo lo arreglamos, pero obviamente, pues, la familia, todo. Y yo ingreso y Juan Carlos, en la jugada del momento, no sé, pienso que haya sido así, ¿no? Estaba del otro lado. O sea, estaba cerca por el otro lado. ¿Por Oriente? Claro, para Oriente. Y había ido mi papá, mi abuela, había ido todo, ¿no? Mis hermanos, todo. Todo el barrio, todo el barrio ahí. Y claro, y Juan Carlos sale por el otro lado. Y darte la mano. Exacto. Lo tomaron a madre. Exacto, sí, sí. Y claro, yo en el momento. Ah, tú no te ibas a jugar. Pero ya después, obviamente, cuando pasa esta acción, entonces yo llego a la, llego a la casa de mi abuela, que vivía al frente de Mantute. Aquí está toda garabida, toda cama, mi abuela feliz, pues no, pues mi abuela nos cargaba todo. Mi abuela era un hombre más con nosotros, pues con los nietos, todo bien, súper bien. Y ella no era, o sea, ella no, obviamente, como era la familia crema, mi abuela no iba a ver un partido de alianza. Nunca fue. El único día que fue a ver un partido de alianza fue el día que yo debuté. Y claro, pasa esa situación, entonces mis hermanos se quedan con ese recelo. Ya yo también, obviamente, ya más calmo de hoy, pero ¿por qué no? ¿Por qué hizo esto, no? O sea, pero fue muy buen resultado. ¿3-0? ¿Eso tiene que ver? No, 2-0, íbamos hablando, 2-0. O sea, tenía como para cruzar, mi compadre. El compadre picó. Mi compadre picó. Mi compadre, yo le tenía compañero. No quería sacarlo y... Yo le tenía compañero desde los 15 años a Juan Carlos en la selección. Sácalo, pero puta, qué picón era. No quería jugar. No quería salir nunca. Estaba cogiendo y seguía, sal, compadre. Le decía, mira, qué picón. Me imagino que era de picón. Claro, claro, claro. Claro, pero salió y así se caminaba, compadre, con su peluca. Estaría de haber salido a Sabi, compadre. Nunca lo conversamos. Después lo conversamos, sí. ¿Y qué te dijo? O sea, lo conversamos porque, o sea, yo nosotros, yo recuerdo, bueno, al menos para mí, ya después de eso, partido Alianza Cienciano, porque él estaba en Cienciano, no nos saludábamos. Ni hola. Y en la casa de la familia. Ni hola, nada, nada. Nada. Ah, quedó un sinsabor ahí. Pero familiar. Familiar, más que nada, ¿no? Pero era una cosa que, yo creo que más se generó eso porque mis hermanos tenían la ilusión, pues, oye, mira, va a entrar por un familiar, ¿no? Entonces quedó eso. Entonces, ese recelo me lo metieron a mí y yo me quedé con esa vaina. Entonces, yo ya empecé a jugar en el 2004, empecé a jugar más, 2005, 2006. Y yo ya jugaba en el 2006, ya era figura de Alianza, jugaba todos los partidos. Entonces, tú sabes que a veces uno el ego lo eleva. Pues, entonces, yo no lo saludaba. Pero ya, obviamente, más adelante, ya la mamá y mis hijos con Cecilia, que era su esposa en ese momento, bueno, deciden reunirnos para conversar. Sí, sí, deciden reunirnos para conversar y yo ya había jugado, ya me había salido de extranjero y todo. Y ya tampoco fue algo extraordinario. Nos conversábamos con padres y, claro, yo me hice, me hicieron padrino de uno de los hijos. Compadre, compadre, ya arreglamos las cosas y, bueno, hoy tenemos una relación. Somos con compadre seríamos, ¿no? Yo soy padrino de uno. Él es el uno. ¿Con compadre somos? Sí, lo voy a decir ahora con compadre. Ah, qué ché, qué ché que está. Sí, sí. Está conociéndolo, conociéndolo, de verdad. Ah, su madre, mi compadre piconazo, que no quería salir. Maestro, ¿qué tal? ¿Qué, así viene el trago ahora? ¿Agua es eso? Silvana, ¿me estás mandando agua? Y todavía encima, ¿qué tal la chismoseta de la cajala? Mira, agua, maestro, ¿qué tal? ¿Todo bien? Gracias, maestro. Que lo pase la cajala, me pase la cajala. Para que tu marido te vea, vea, que estás acá. Para que tu marido te vea. Maestro, muchas gracias, ¿ah? Esa agua está chévere, esa botellita está bacán, ¿ah? Está sirviendo como si hubiésemos tomado agua. Callao Visto, quiero agradecer a la gente que había visto. Silvanita, muchas gracias a la cajala, que han sido del contacto. Rica zapa la cajala. Y ahí el rico callao. Avenida 2 de mayo, 561 San Isidro. Tienen que venir, muchachos, ya saben. Panko Pejerrey, su desayunón. Panko, no tiene que ir hasta el callao. Hay lugares ricos en el callao, también hay lugares ricos en San Isidro. Callao Visto, tiene que venir a tomar su desayuno, su almuerzo. Y en la noche, los jueves, su rica salsita en vivo, ¿cierto? Claro, con su rumbita. Pagan con pareja, no vengan de sapo tampoco. Pagan con pareja y con plata. No hay canje, solo para mí, solo para mí. Ya saben, nos esperamos. Estos chismosos. A ver. A su madre. ¿Y Gualdir suplente? ¿Qué foto es esa? ¿Y Gualdir? ¿Por qué está el melado suplente? Estaba lesionado, qué raro, ¿no? Estaba renegando. Sí, estaba renegando. ¿Visa? En la cara de pelado. Chibolito estaba, chibolito. Esta es buena foto, ¿ah? Sí, no la tenía esa foto. Ahí se fue en Guaral. Se fue contra Guaral. La pelota daba bote, parecías a Binibol. Los zapatos más negros que... Enterrados salieron. La que más enterrados. Y a Guaral, ¿eh? Un abrazo para el tío Pedrito Ruiz. Mi ídolo del fútbol. Cisneros, Pepe, Lalo Uribe. ¿Totito? ¿Qué hace Totito ahí? Totito que dice sola. No, ese está metado, ¿ah? Totito que dice sola. ¿Por qué? No, ese... Payaso, ese. No, no, no. Sácalo de ese tipo de payaso. ¿Qué es eso? Se cree técnico ahora, ese payaso. No, eso, Isasola, son bravos, ¿ah? Son bravos. No, pero este es bravo, ¿ah? ¿Sí? A este tiene que entrevistarlo. El otro es mentiroso. No. Sí, el otro es mentiroso. Este es de bravo. Habla bien. Totito, Totito. Totito, maña. Jefferson, chibolito. Jefferson, bueno, Cuchara, Aldo. Hamilton, ¿no? Hamilton, el zorro. Y... Este, Giuseppe Ramos. Es el callao. El último. Claro, el pelotero. ¿Más comida? Sí, bueno. Hay que sacar el reclame, ¿no? Porque si no, no pagan. Para que eso ni lo toques, esto. Esto ni lo toques, compadre, porque si no, no pagan. Ahí estamos haciendo un prep para comer, la firme, porque no podemos comer, ¿ah? ¿Está bien? Cinco militos para comer, ¿eh? Este, este. Cada día merecen los tercios. Este, este. Este como el bravo, ¿eh? Ah, con Pukín. Con Carlos Flores. ¿Este chapate con Carlos? Sí, sí. Nos agarramos de boca. ¿Sí? Sí. Sí, en un buen partido nos agarramos de boca. Él era, él era, él era eso. Carlos era jodido. Era, era hablador, ¿pe? Hablaba. Hablaba, hablaba, hablaba y no sé qué me dijo, pero sí me acuerdo que nos agarramos de boca. Y era jodido Chapalo también, ¿no? Sí, no, el tío era bravo. Buen jugador. Buen jugador. Buen jugador. Sí, pero más me gustaba jugar, o sea, a mí siempre me gustó jugar tipo de seis y a ir avanzando, ¿no? O sea, generando fútbol y eso, ¿no? Siempre me gustó jugar de seis, pero normalmente el seis antes era más... El ancla, el que se quedaba ahí. El ancla, el ancla, el que marcaba más, ¿me entiendes? Y siempre pues me han dicho que yo no marco, que yo no corro, siempre me han dicho así, pues, ¿no? Entonces, se quedaron con ese día y ya yo jugaba más interior, pero yo, o sea, a veces... O sea, a ti te encantaba el contacto con la pelota. Tú pasabas cinco minutos sin pelota y te volvías loco. Yo me recuerdo mucho tus jugadas clásicas que la entregabas si ibas a pedirla de nuevo. Y claro, para contención de esos momentos eran... Lo contención para Jayo, el Puma, en Cristal, no sé quién estaba, el Pelago Garay, que eran las ancla del equipo y que no tenían que hacer mucho recorrido para otro lado con la pelota. Pero tú, yo por eso te preguntaba, ¿no? ¿Dónde te sentías más cómodo? Porque te veías por derecho aquí iban las pedidas, te ibas al otro lado. Ya tenías mucho recorrido, ¿no? Lo que pasa es que en menores yo llegué jugando Tito Drago de 10. En esa época jugabas de 10, no había el 10 clásico. Yo jugaba de 10 ahí. Cuando yo llego a Alianza, Guti me hace jugar más retrasado. Me dice, Renaldo, yo creo que puedes jugar más retrasado porque tienes visión al campo contrario. Para jugar eres de dar pase largo, de jugar entre líneas. Entonces yo aprendí a jugar de volante central o interior con Guti. Entonces ya yo recibía la pelota mirando al largo contrario. No jugaba de espaldas como... La girabas rápido. Claro, no jugaba como jugaba de 10 que muchas veces juegas de espaldas, no tienes que salir. Yo no era un jugador rápido. Entonces me puso atrás y ahí yo ya empecé a jugar en esa posición. Y esa forma de pegarle la pelota tuya, de pegarle, no los clásicos centros con paracaídas, ¿no? Sino pegarle templada, que ha hecho muchos goles así también, ¿no? Sí, nos quedamos, nos quedamos. ¿Con quiénes? No sé si te acuerdas que había un muro con números. Claro, claro, claro. Y ahí pues... ¿Con quiénes te quedabas? Con Carlos Fernández, con Carlos Fernández, Tene Mas, con Junior, bueno, a veces se quedaba Jefferson, Paolo, ¿no? Pero más que nada con ellos nos quedamos y ya y pa, 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 pa. ¿Por qué no tenían que esperar los pelotados de ustedes? Ya después, en Alianza, ahí nomás debutamos y ya pasamos al primer equipo al año siguiente y estábamos todos con Cueto. Imagínate. ¡Ay! Vamos a jugar a la patadita, ya. Hacía la gente pa, 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 hacía 30, 40, todo. Llegaba él, ¿no? Él era ya el último. Ah, ya. Había unos 50, hacía 50 y hacía 51. Y uno, ¡ay! Se me cayó, me decía. Mis queridos sapos, ahora por fin, ¿quieres hablar inglés como yo? Ok, no me sigan entonces. No, bromita. Estoy en American English para que hables como los bravos. No seas como yo, yo ya me tocó ir al extranjero y no sabía ni pedir ni una botella de agua. American English aprende inglés con los mejores. ¿Quiere ser entrenador? Mira, ahorita estoy trabajando con Paolo y lo estoy apoyando más que nada. La ASAL tiene un equipo de liga que es Géminis en Independencia y bueno, me pidió a mí para acompañarlo. En un momento conversamos si podríamos hacer un comando técnico más adelante y yo me estoy capacitando porque no tenía en mente en realidad. Tengo el título C, que son para menores. Ya con el bichito de... Sí, estoy yendo a ver fútbol porque obviamente hay que también ver varios equipos, cómo trabajan, cómo se paran en un partido, porque también sacas cosas de eso. Y sí, sí nos gusta, nos gusta, nos gusta. Paolo está mucho más metido obviamente y en lo que estamos haciendo la verdad que me ha agradado bastante. Próximamente vamos a tener a Rinaldo cruzado de técnico. Ya lo veo dirigiendo a la UIA. El colorado cruzado va a estar contento. El colorado va a estar... O al Bois, para que mi tío también esté contento. Alianza, alianza o Bois. Alianza, claro. Histórico con la Blanquiazul. Rinaldo jugó más de 200 partidos con alianza y ganó 4 títulos. Pepe Soto tenía 5 estrellas, tenía 1 campeonato en su barrio. Tenía Manucci que había subido. No seas mentiroso, ven alianzao. A que alianzao sea siempre 15.000 estrellas se va a hacer, dice. Pero, sí, porque ahora cuenta la gente, cuentan la apertura y la clausura, ¿cierto? Entonces, lo cuentan como a 2 títulos al año. Y si eres campeón nacional, esos títulos, ¿cuál te trae mejores recuerdos? Todos son chéveres ser campeón, pero uno que de repente jugase más. De repente el 2017, o sea, el 2006 también fue bueno porque jugué todo el campeonato. Viste después de muchos años, ¿no? Lo que pasa es que yo me voy en el 2006 después de ser campeón y ya no vuelvo después de 11 años y alianza no campeón en esos 11 años. De los técnicos que tuviste, ¿cuál como que te marcó? Porque a veces es más incómoda la pregunta porque hemos agresado con todo. Claro, y cada técnico, y mira, me ha tocado técnico que de repente me he peleado y siempre te dejan algo, ¿no? Siempre te deja algo. Yo tuve un tema con Comiso en la época que estuve en Vallejo que no estábamos de acuerdo en muchas cosas y tuvimos ahí tipo un altercado y nos dejamos, o sea, ya obviamente nos dejamos de hablar, pasó muchas cosas, el equipo no le fue bien, pero yo la verdad soy una persona que trato de no, de vivir tranquilo, de sin rencores, obviamente. Paz mental es lo mejor que puede hacer. Y bueno, llegó un momento que nunca hubo una conversación, hasta hoy no lo has visto con eso. Ya he conversado con él, ya lo he llamado y le he dicho, mira, esto nos pasó, no tiene por qué seguir, no tengo por qué cruzarme contigo y no saludarte porque ya creo que ya somos personas adultas. ¿Qué tal la reacción de él? Bien, obviamente, bien, bien, que fue por teléfono que hablamos para, conversamos eso, fue por teléfono y después a la semana justo me voy con mi hija a tomar un desayuno y me lo cruzo a él, o sea, fue cosa de la vida. Y ya bueno, él se acercó, conversamos un rato ahí, todo bien y se cerró, se cerró una. Sí, tú eres de esos jugadores que tratas de que siempre sea, pístalo, la cosa porque en el fútbol todos tenemos altercados, no a todo el mundo le gustamos y hay jugadores que siguen viviendo como esa rencilla. Si a mí tú me faltas el respeto, o sea, obviamente, pues te choca. Vas a reaccionar. Exacto, choca, lo normal. Y ha habido muchos jugadores que sí, pues, que a veces salen a hablar, a decir cosas y yo a veces, pucha, me la tengo que comer, ¿no? Porque no, porque también es dar lata a algo a que hablen, a que, ¿me entiendes? y no te voy a mentir, gente grande que yo digo, carajo, o sea, yo he visto, he jugado o he visto jugadores de esa calidad, es decir, o de repente, en algún momento mi cabeza ha sido, oye, mira, un ejemplo para ahí y después verlo de otra forma o hablar cosas, a mí, esas cosas, pucha, trato de, no me gusta mucho, ¿no? No me gusta mucho meterme con el jugador o que haya sido un ex jugador, no me gusta mucho. ¿Tú eres de los jugadores que necesitas que te abracen, hablar, o eres de los jugadores que te gusta que te guapeen? Porque hay de los dos, ¿no? Si el técnico me decía cosas que realmente sentía de que estaba mal, yo no era de ponerme la realidad, no, pero porque esto, al contrario, sacaba algo positivo de lo que me decía, ¿no? Así era, o sea, no era que me voy a pelear, de que me voy a, no, o sea, si no me pones por algo, porque algo estás haciendo mal, o porque simplemente el técnico decidió por un jugador, simple. es cuestión de gustos. me tocó estar en mi mejor momento de alianza y después llegar a un momento a no jugar y no pasaba nada, lo que tenía que hacer ¿qué era? Seguir entrenando. Ese es el mensaje para todo. Yo seguía entrenando y hablaba, por ejemplo, Alberto, y Alberto me decía, Hernando, ¿cómo haces? Si no me toca jugar, vengo de ser campeón, vengo de jugar tres años de Libertadores y no me toca jugar, tengo que entrenar, tengo que seguir para cuando me toque demostrar que tengo que estar. Pero es que, claro, es que es eso, en realidad. Es bravo, ¿no? Eso lo hablamos ahora, pero en el momento hemos tenido errores de chiquillos, todos, ¿no? De engreído, y cuando tú decías el ego, ¿por qué me vas a sentar a mí? ¿Qué me pasó? ¿Por qué me vas a sentar si yo vengo jugando? Y yo sí tuve el error de no ser el profesional de entrenar y decir, te voy a la contra, compadre. Yo solamente jugaba los jueves para hacer renegar al equipo A. Ya nada más. Ya después, ya, si quieres ponme. Que es un error, es un engreimiento de un chivolo sonso, ¿no? Pero la vaina es esa, ¿no? El mensaje que tú das, el mensaje que tú das es, compadre, si no estás en el equipo A, chambeame el doble para que le des problemas al técnico, para que te mire. Esto en realidad, y uno, creo yo que uno, cuando va creciendo también, o sea, de repente va teniendo menos oportunidades, en mi caso voy a, o sea, ya he jugado un poco menos, entonces, ¿qué hacía? O sea, yo podría sentarme en mi casa y decir, vengo de Alianza, después de 11 años, salgo campeón, jugamos dos semifinales, jugamos tres libertadores, o sea, podría haber hecho decir, no me importa nada porque me saca este y hacer la cara, poner caras y llamar a algunos jugadores a que no se entrenen, no. Y Alberto me decía, o sea, como hablábamos, ¿no? Me decía, pero viene Alberto, por el cabo, tengo que seguir, tengo que seguir y entrenaba en las tardes, había un profesor físico que entrenaba con él en las tardes, hasta que me toque, pues. Uy, 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 estos sapos me sacaron una nueva, esta no la tenía en foto, ¿ah? ¿Qué fue? Ah, pues fue con Hamilton, fue, con Hamilton. ¿Sí? Sí. Ah, no la tenía esta. Sí, pues yo la se creía ahí, se creía este... Mira, el Chattel Chess, escondidito, escondidito, el Chattel Chess. De tamaño así, con sugerencia así. Eh, 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 ¿quieres que siga con entrevista? Ya pensaba, pues, lanzar la copa de esto. No, mentira. Ya sabes, suscríbete, tienes que suscribirte, tienes que darle like a la campanita y tu comentario. Ahora sí, sigamos. Por siempre, blanquirrojo. Bueno, buena estampa acá. Rinaldo logró medalla de bronce en la Copa América del 2011. Vaya, ajá, buena estampa. El número, ¿por qué? ¿Cierto? Sí. Porque fue, o sea, al inicio jugaba, en alianza debuté con el 18, pero me lo dieron, no, 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 chivolo, ¿qué queda? Llegar, llegar a la selección. No, es lo máximo. Tú, para mí es lo máximo. Cuando era chivolo, tú querías jugar en la personal. Sí. Pensabas en algún momento decir, estás que quiero ponerme como mi tío a la franca. Claro, claro, claro. Primera convocatoria, ¿cómo la tomaste? ¿Dónde la tomaste? ¿Dónde fue? Alcubori, él tenía la sub-23, jugamos la sub-23, y ahí no sé qué pasó, que entró, este, Franco, que fue el que yo debuté con Franco en la absoluta. ¿Quiénes eran los referentes de esa selección ahí? En esa época, bueno, estaba, pues, Claudio, de los que jugaban en Perú, a veces estaba Calicchio, estaba Jefferson, no, pero bueno, AK-7, ya empezaron, No sé si llegué a jugar con Rebocio, no sé si llegué a la selección. Y esa Copa América, qué chévere, o sea, lo veías por televisión en las Copas Américas antiguas y no llegábamos a nada, y cuando en Chapas esa, esa hicieron un campañón, ¿no? Creo que sale goleador... Paolo. Paolo, ¿no? Paolo, ahí tuviste participación. Claro. Tú estuviste también participando. O sea, tú eres, bueno, mundialista le llaman a los que fueron al mundial, supuestamente, pero tú estuviste en el proceso. O sea, yo estuve en un solo partido del proceso, en la época de Gareca. Los primeros dos partidos me convoca Gareca y ahí ya no me vuelvo a convocar más. Pero estás dentro del proceso, ¿no? Bueno, sí, tuve en esos dos partidos, pero no... Claro, porque eso fue, ¿cuántos jugadores fueron que tomaron? Pero no se están sacando la cuenta. Creo que llegaron a ser como 40, ¿no? 48. 48 jugadores, ¿no? Que llegaron al proceso, que supuestamente tendrían que llamar a los mundialistas a todos, ¿no? ¿Te quedó esa espina? Sí, 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 claro. Sí, pero no me siento como un mundialista, por más que a ver... O sea, si lo toman de ese lado, de que... Son 48 jugadores. de los que estuvieron, no me siento... Porque obviamente no jugué, no fui parte del proceso, porque la convocatoria de Gareca pasa por un tema de que selecciona a Juan y me llaman de emergencia, a mí. Entonces yo viajo con la selección, claro, tuve esos dos partidos que no jugué y ahí ya no fui más convocado. No, ¿tocó? ¿No me tocó? Nunca pregunté tampoco. ¿Me pregunta por ahí? ¿Hay algo? ¿Debo a por allá? El encargado, que era Alberto Rodríguez, nunca me llamó. ¿El capitán? Sí, el capitán. No, pero Alberto no tiene pinta de ver. ¿Quién estaba el gerente deportivo ahí en la federación? Antonio, te voy a ir a buscar, a media, si hay algo, de repente hay algo. De repente hay algo ahí, sí o no. Claro. ¿Quién era para todo? No, y sale la lista, ¿no? Pero Antonio no creo que haya pelado, ¿Quién puede haber pelado ahí? El gordo es, 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 o sea que esa fórmula tenía, ese es, ah, ese era su 23. ¿Su 23? ¿Con quién? ¿Quién estaba el técnico acá? Autori. Nosotros teníamos ahí, 19 años, ahí en esa su 23 estaba Manzan, Manzanita Hernández, estaba gente ya más grande, ah, esa fue ya, esa ya estábamos en, ya estábamos en la soluta ya. ¿Eso fue a América? No, eso fue un viaje a, creo que nos íbamos a Túnez, creo a jugar, y cada jugador que estaba en extranjero, nos lo contábamos en un país, y nos íbamos todos juntos. Qué rico chismes ahí, Sí, ahí, carajo. No, yo no tuviera la selección, si no, yo hubiese estado ahí, compadre, para la convocatoria, compadre, ya me estábando. Rápido, mejor, mejor. Para los ganadores. Marcarían si era, era, era de los que apapachaban a los jugadores? Sí, o sea, conmigo sí, inclusive en la, las decisiones de, de mi época, de jugar, por ejemplo, cuando me fui a Italia, él habló mucho conmigo, porque obviamente, pues este, yo venía jugando y se hablaba, que yo me iba a Italia, entonces, obviamente eso te, muchas veces te puede sacar, pues no, del momento que donde estás, y él sí, habló mucho conmigo, que lo tome con mucha tranquilidad, fue bueno, los mensajes que me daba, pues no, para centrarme en la Copa América, no pensar en lo que, en lo que de repente venía después, ¿no? Y no, sí con él bien, después en la época también me fui a Newell's, él me comentó, el Tata quiere conversar contigo, quiere que vayas para allá, es un buen equipo, comenzamos a hablar, yo te necesito acá, que tú sigas jugando, porque obviamente, yo era en la época de él, ni era titular en la selección, ¿qué dices el camiseta rayada? Ah, madre, no sé, está que rico enfrentarlo a Messi, está que hay calidad, ¿qué tal el hombre? No, pero ese día, ese día estaba medio aburrido, creo, estaba medio... Pero a él nunca le fue bien con Perú, No, en serio, en serio, ese día estaba... ¿Por qué aburrido? No, no, es que no, no era Messi, puede ser que nosotros todos conocemos, juegas, o sea, no, no... De repente no tenía papá en la luz ese día. estaba preocupado, de repente ese día, pero no, no... Le habían cortado el agua, después que pasa el partido, escucho sus declaraciones y decía, hablaba de la cancha, que la cancha estaba mala, y que, ¿no? Él acostumbrado a jugar en las canchas, pues... Claro. Pero ese día, ese día no, no, no marcó tanta diferencia como es pues Messi, pues obviamente, ¿no? Pero con Perú casi nunca le fue bien. Sí, no, en ese día empatamos 1-1 con gol de Zambrano, y ese día... La jugaba preparada. Claro. ¿Fue preparada esa jugada? No, y Pablo me gritaba porque no salía, pero la jugada, no salía, la jugada en la práctica no salía, la jugada. Ya, era, era, me acuerdo, tal cual. Entregarla. Loba se la entregaba, me la entregaba a mí, yo la cambiaba de víncula. Pero el vínculo aparecía de atrás. Exacto. Ya. Exacto. Y no salía el entrenamiento, no salía. Un día previo al partido, no salía esa jugada. ¿Con marca o sin marca lo hacía? No, sin marca, sin marca, no salía. La tiraba larga, y salió una vez. No más, no más, dijo Pablo, no más, no más, no más. Pablo era así, no más, no más, ok. Y Pablo era de joderme mucho, amigo, o sea, en buen sentido, ¿no? O sea, malo, una cosa así, la técnica, no sé qué cosa, tiene que, era así, pero no, bien, bien, y bueno, cuando hicimos la jugada, se lo fue a gritar, pero cuando, cuando sale, o sea, cuando es el favo, ustedes sabían que él iba a hacer la jugada, y él, él grita, y él de atrás gritaba, me decía, Rinaldo, Rinaldo, o sea, como que, ¿no? Me venga para atrás, mando la víncula, o sea, así es la jugada, tal cual. Claro, Carlos hace esa jugada, y obviamente, yo no voy con Zambrano a celebrar, yo voy a él a gritárselo, o sea, voy a lo gritar, la técnica, me miraba. ¿Necesitas una batería para tu auto o camioneta? Búscalos en nuestros baterilleros de confianza a nivel nacional, o si estás en Lima, pídelo en nuestro servicio de Etna Express, donde puedes obtener el 25% de descuento, comunicándote al WhatsApp 966319153, usando el código PuchungoEtna. Jugando por el mundo, Rinaldo desmigró joven y logró cuatro títulos internacionales. Rinaldo, este es con Eul's, Sí, con Eul's. ¿Quiénes son estos, muchachos? Acá está Milton Casco, que jugó en River. Casco, el que tuvo hace poco. Con River, claro, en River. ¿Ahora siguen River Casco, no? Sí, siguen River. Sigue en River, claro. Está el patón acá, Guzmán, atrás, que está en México, el Tigre es lo que está. Este es Villalba, que fue un volante bueno. Este chico recién salía. No, no recuerdo bien el nombre, no recuerdo bien. Pero sí, esa época fue linda. Tu primera salida fue a Suiza. A Suiza. Suiza, ¿no? Suiza, sí. ¿Qué tal se había por allá? Bien. Tranquilito, ordenadito. Tranquilo, tranquilazo. ¿No te aburría? No, no, tranquilo. ¿Te fuiste solo? Al comienzo sí, ya después fui con mis hijos y mis hijos. Pero es que en realidad, bueno, al menos yo he hecho mi carrera, o las veces que he salido, pensando en crecer en mi carrera, ¿no? No tanto hacer vida, vida social. Y yo no era de salir para acá o irme de viaje, o sea, centrado en mi trabajo, ¿no? Prepararme y todo eso. Y por ahí había una posibilidad de salir de viaje cuando teníamos vacaciones y aprovechábamos. Pero no, no pensar en conocer el país, no. Inclusive en Italia, en Argentina, o sea, centrado en trabajo, ¿no? De ahí te vas, de ahí de Suiza. De ahí regreso a Cristal. Ya regresas, vienes a Cristal. Estuviste poco tiempo, tres meses, creo, ¿no? Tres meses, tuve poco tiempo en Cristal. Y te vas a... A Irán. A Irán. Qué vida pa' jodida me ha pasado. La gente, la gente, hasta ahora, meten los ciclos, los compones, meten los... No, no sea mentiroso. Ahorita me te pasó la de la calabaza, la teadera, ¿no? La saca de ropa. Sí, pero la de varias cosas, ¿ah? La saca de ropa también, ¿sí o no? También. Es cierto, pero la gente, no, que no se pueden ver. El rezo, de los baños, ¿sí? Los cinco veces, los cinco veces al día. Exacto. Tienen que parar, ellos rezan cinco veces al día. Claro, y la diferencia de, claro, Arabia Saudita es la meca de todo, ahí no hay otra religión que es la musulmana, pero claro, en Irán hay otras religiones. En Irán no, nosotros concentrábamos y yo a las tres de la mañana tenía a mi compañero rezando. Imagínate, tú durmiendo y de pronto que te levantes y tengas a... A mí me pasó eso. Un miedo. Y a mí me tocó uno que mi equipo, el Little Hat, donde juega ahora Benzema, son el... En ese tiempo éramos tres cholos, bueno, y un cholo, dos que eran medio marroncitos y los demás morenos. O al tío le deja de luta que eran negros, negros. Y a mí me tocó uno de Costa de Marfil que dormía conmigo y fue la única noche que dormía y le dije, por lo que cámbiamelo. Porque durante la madrugada se meten al rincón hacia la meca hasta que no te avisan, compadre. Tú te levantas y te das una sombra ahí tan sombra, y le dije, salí arrancado. No, la verdad que la pasé mal. La pasé mal. ¿Fuiste solo? No, o sea, fui con una vez mis hijos y mis dos hijos en esa época, pero no, ellos se regresaron a los seis meses nomás, ya vayan para allá. ¿La taparon, gracias? Sí, todo, no podías hacer nada, 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 nada. Y eso es que ahí en Irán, en toda esa zona hay turismo. No, era una locura, una locura. ¿Tú cómo salías con ropero? No, tenía que estar con pantalón todo el tiempo, o sea, como un chavito, bajo la rodilla y no podías usar manga cero. Exacto, exacto. Lo mismo, lo mismo, igualito allá. ¿Y te tocó la primera vez fallaran algo en salir y que te digan o eso no se hace? No, o ya te pusieron una regla de arranque. Yo estaba pero más preparado para eso. ¿Te dijeron de arranque? pero en sentido de que yo personal, si uno escucha. ¿No te dijeron? No, no, ya obviamente fui conociendo ahí, tenía un compañero brasileño y me decía, oye, Rinaldo, ¿acaso se puede hacer? Ah, sí, sí, sí. Obviamente ya desde antes ya a mi empresario ya habíamos hablado cómo era la ciudad, cómo era la vida allá. Era como que un día ganabas, ¿no? Cortaban un cordero y tenía que pasar por encima de la sangre del cordero, una cosa así que era algo duro, pues, ¿no? Para nosotros que tenemos otra creencia, otra vivencia, ¿no? ¿Comías con la mano también? No, eso sí, eso era lo más jodido, pues, porque tú veías que... ¿No te ponían cubiertos? ¿O sí? No, o sea, a los extranjeros en este caso, sí, pero yo lo que hacía era cuando me iba a concentrar, la madre de mis hijos me hacía un tupper y me llevaba con mi comida al hotel, claro, iba al hotel, bajábamos a la cena, normal, yo no cenaba y claro, yo no cenaba y un pollo, te dan el pollo, te dan cosas y era, ¿entiendes? O sea, ven acá y claro, y esas cosas que... ¿Mano? Sí, claro, pero ojo, para que la gente entienda, ellos cuando para rezar o para comer son bien higiénicos, van y se tienen que lavar la cara, lavar la mano, lavar los pies, lavar todo, porque tienen que rezar, poner la frente en el suelo y en la comida igual, antes van a... Ah, no, claro, no es que... No es que acá te viene un camionero agarrando la tierra y digo, compadre, pasa ahí. Claro, pero era algo diferente para nosotros, pues no, de que estés almorzando y que venga alguien que te... o sea, que te meta la mano, ¿no? O sea, era algo diferente, ¿caminaban de la mano también? Sí, claro, claro. ¿Eh, compadre? La gente me decía, mucho que te haya sido pato, me decían, compadre, no, caminan así o no, caminan entre amigos, se dan besos, ahí está, el hombre sabe, ahí la jugaba, ope allá, pilosapos, dicen, compadre, estás inventando, allá si vas a fallar, tú estás queñado, compadre, así era, te dan la mano, te dan beso, 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 ¿sí o no? Más amistad, más besos, es una vida jodida, pero yo la disfruté, alucinada, creo que tiene mucho que ver, no sé si tú también coincides conmigo, en cómo te vas futbolísticamente, qué es lo que va, a mí me fue súper bien, yo de arranque entré, el primer partido, tiro libre, gol, y comenzaron a quererme, y ya la costumbre, las veía bacanes, ¿entiendes? Como que me fui a Ucrania, y no salí en lista tres fechas, y me fue mal, y duré seis meses, siete meses creo, y me tuve que venir, me votaron, punto, me fue mal, y ahí ya yo decía, ¿por qué no juegas? hace frío, le decía a la gente, hace mucho frío, o la gente no te saluda, la gente fría, buscamos excusas, no, estamos jugando a Taraboy, punto, pero claro, ya hubo el que no me pagaban, o sea, yo llegué, me estafó un representante, con una plata que nos dieron, me estafó, porque dije, ok, mandala acá, y me estafó, y se llevó la plata, el club no pagaba, yo no cobré, un año y medio, no cobré un dólar en el club, o sea, justo con el brasileño, que estaba en el equipo, él me tenía, y él ya sabía, cómo era la mecánica, y me prestaba plata, y yo le depositaba su cuenta en Brasil, y así hacía, para sobrevivir, de lo que yo tenía guardado, ¿no? Fantástico, ¿están, y tocamos la pelota cuando sacamos, y cuatro veces, cuando sacamos la pelota del arco, nos sacaron, un baile, un partido amistoso, jota, Newerl tenía un equipo, que ese tiempo, llegó a la semifinal de Libertadores, creo, ¿no? Y vino Tata Martino, ¿qué tal el hombre? Bien, 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 otra cosa, sí, 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 de inicio, de inicio, de la llamada, ya el hombre comenzó a hablar de fútbol, de inicio, vas a jugar acá, te quiero acá, te quiero acá, ta, 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 y así, digo, o sea, yo decidí en 20 minutos, irme a Argentina, o sea, no hablamos, solamente me empezó a explicar, lo que quería hacer, tenemos un equipo así, este jugador acá, no estamos jugando acá, queremos esto, tenemos la decisión de campeonar, de ganar al final, necesitamos un acuerdo de tus condiciones, ya es una decisión tuya, si estás de acuerdo, el representante hable con el club, ¿ya? Porque a él le vacina, bien jugado. En esa época, ese año, 2013, pues, o sea, jugamos la semifinal de Libertadores, y fuimos campeones del torneo, del torneo argentino, y jugábamos, pues, una locura. ¿Y el clásico, el clásico de la ciudad? Yo no tuve suerte de jugar los clásicos, porque me lesioné los dos clásicos, o sea, venía lesionado, pero, ya a los 15 días, de verdad, que a los 15 días, ya tú veías a la gente ahí afuera, hablando, o sea, la ciudad era azul y amarillo, perdón, y rojo y negro, así era la ciudad, que tenía un vecino, que era hincha de Newell's, y claro, el día del clásico, vemos el partido en su casa, porque vivíamos en un condominio, de cuatro casas, ¿no? Y claro, les hizo mi pata, todo, y este, ya vamos a ver el partido en la casa, y tenía una tele, toda la pared, te lo juro, acabó el partido, perdimos 1 a 0, recuerdo, rompió la tele, la rompió, la tiró la tele, te lo juro, si, están locos, Marcelo, Marcelo, ¿qué haces? Renegando, como la ****, te rompió la tele, hermano, de verdad, locura, 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 las primeras veces que íbamos al estadio, ¿no? Mi hijo el mayor, Aymar, la mamá le pone unas zapatillas azules, no lo dejaron entrar, tiene que ir a su casa a cambiarse las zapatillas, imagínate. Se le pasó. No, pero no sabían, ¿por qué iban a saber? Claro, pero sí, claro, yo tampoco, ¿no? Se puso zapatillas azules que había así de azul, así. Nada, 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 te juro. Tú no puedes ir a estadio de New Ulz o viceversa en central, se me va a centrar con un polo negro, con rojo, o un polo negro, no podría decir. ¿Tú eras de guardar las camisetas? Al comienzo no, o sea, yo no era de cambiar tanto, yo empecé a cambiar un poco en Italia, ahí me pasó una situación con Thiago Mota, y me pasa que al final del partido se me acerca y me comienza a hablar, como si fuéramos amigos. ¿Había una amistad? No, 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 nada, nada, se me acerca, hola Rinaldo, no sé qué cosa, qué bueno, qué cómo te está yendo, y él hablaba bien en el español, ¿no? Y para mí eso me marcó muchísimo, entonces, muchísimo, muchísimo, ¿no? ¿De la nada? De la nada, acabó el partido, hizo gol en ese partido, me acuerdo, y claro, a cada partido te despide, está, y él se me acerca, nos despegamos la mano, y comienza a hablarme de la nada, que sigue así, que tienes condiciones, que bueno, que ojalá que estés bien en qué, en Verona, tal, 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 eso fue, creo que fue la primera vez que cambié camisetas en Italia, y de ahí ya me crucé con varios, pues, ¿no? Con Forlán, con Zanetti, con Samuel, claro, de rivales, ¿no? Ya con ellos, obviamente, nos cruzamos a muchos en las seminatorias, exacto, y ya nos conocimos, con Guarín, por ejemplo, en la selección, con ellos, y claro, tuve suerte que todo eso juega en Inter, claro, entonces cada vez que jugamos con el Inter, cambiamos, 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 tengo más camisetas del Inter que cualquier otro club, ¿qué equipo te dejó las ganas de jugar? Te dijiste esta que acá me hubiese encantado, no sé si es el equipo, pero sí en España me hubiese gustado jugar, ¿esta qué, esta es la camiseta de Irán? La de Irán, la de Irán, sí, la de Irán, ¿qué camiseta? ¿qué dice ahí? nada, yo sé mi nombre nada más, ¿ah, sí? sí, yo sé mi nombre, puntitos, yo sé mi nombre, este, Alfonso nada más, pero después nunca, nunca, no, palabras, ¿entendiste? No, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Salam Alecum, también en Ayano, Salam Alecum, Alecum Salam, la pelota cura, una cosa que, ya la llabás, vamos muchachos, vamos a decir, similares, la palabra es similares, vamos a ver el mundo, vemos Juan en ese mundo, él no me tiene plata, yo no, vamos con el último, nuevamente, gracias a la gente, de Bistro, Callao Bistro, acá en 2 de mayo, 561, hay estacionamiento, miren la bajada, estamos haciendo ahora, para darle curso, cevichito, su culpito al olivo, su pancito con pejerreita, que hace un mareado, ahorita vamos a darle curso, ya saben, inscríbanse, suscríbanse, su clic en la campanita, para que puedan mandar sus saludos, y poder ver toda la entrevista, vamos con el último, titular, Rinaldo cortó la mala racha, cruzó campeón, no con Alianza, lo de 11 años de sequía, esto me contabas, yo no lo tenía mapeado esto, en verdad, ya te tomaron de cábala, llegaste tú, y la gente habrá dicho, puta que llegó este boom, que nos dejó campeones, y pasan 2, 3, 4 años, la UBA Alianza, y no campeona, es martirio, yo creo que, ya en esa época, cuando, cuando llegamos, bueno, obviamente estaba Leao, como referente, no, yo venía, obviamente, como uno de los referentes, pero recién volvía, después de hace años, tratamos de disfrutar el momento, porque era una, era, o sea, jugar en matute, en esa época, claro, el mago no sabe lo que era, o sea, no podía fallar un pase, no podía fallar un pase, era una locura, te metía, te recontra**o, en todos lados, pero, no, era una locura, y, fuimos cambiando esa, ese, ese mensaje del hincha, no, ganando el último minuto, ¿me entiendes? o sea, ajustando los últimos minutos, la química comenzó a mejorar, entre hincha, ya comenzó a mejorar, o sea, cuando nosotros empezamos a, o sea, yo, yo, a veces, la gente no se acuerda, o, 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 no quiere acordarse, pero esas épocas, al estadio no iba, no iban 15, 30 mil, 40 mil como ahora, iban 3 mil, 4 mil, y 5 mil, ahí, escuchaban esa mentada, ya imagínate pues, estadios más o menos, así se escuchan, ya imagínate, pasar por Oriente, que tenías que bajar a la, te decían de la A hasta la Z, entonces tenías, antes del partido, antes y después, o sea, si ganaba, si ganaba, pero no, o sea, tú no jugabas bien, y te, así ganabas, porque claro, es lo mismo, que estamos hablando, tantos años sin campeonar, tenían esa ansiedad, de que, oye, cuándo, 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 entonces, pero claro, fuimos ganando, fuimos cambiando, y claro, nos acostumbramos a ganar en matute, entonces ganamos en matute, ganamos en matute, claro, localidad, ganamos, 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 y sacamos un buen punto de visita, ganamos visita, entonces ya eso fue, creciendo, ya el hincha, iba más gente, iba más gente, y obviamente, creo yo, que de 2017, hasta ahora, creo yo, de que Alianza ha llenado casi, o sea, esos años, ha llenado sus estadios, pues no, porque obviamente, ya el hincha, se volvió a involucrar, con su club, no es que no eran hinchas, pero obviamente, muchas veces pasa, cuando tu equipo no gana, como que, te alejas un poco, o sea, yo pienso que, el futbolista, tiene que entender los momentos, yo pienso eso, tiene que entender los momentos, si estás en un momento jodido, cuida, bájale un poco a la, ¿no? Claro, y hoy en día más, exacto, estás expuesto a todo, eso totalmente de acuerdo, exacto, bájale un poquito más, y de repente, más adelante, de repente, ¿no? Pero, pero, ya llega un momento, que uno tampoco, tiene que ser padre, ¿no? Claro. Compañero, líder, oye, esto está bien, esto está mal, me parece que está, pero ya después, cada uno tiene que asumir, no es que no me importe, pero trato de cuidar, lo que tengo, ¿no? Lo que pasa donde puedo, exacto. Bueno, cada uno tiene que asumir su responsabilidad, porque al final, o sea, todos cometemos errores, ¿me entiendes? Pero bueno, ya va a depender de cada uno, cómo lo quiera asumir, oye, si la, si la, una vez, no la voy a asumir toda la semana, porque, obviamente, como, yo como te defiendo a ti. Ya está, viene el gol que, rico abajo, ¿ah? Ah, ese fue el primer gol con Newell's, con Newell's, rico abajo, le mete, rico abajo, le mete, hasta que la huella pica rico, ahí, acá la voy mejor, ah, la chapa con curva, a los Roberto Carlos, ¿ah? Sí, sí, ahí, agarro a un ventarrón, claro, acá, a ver, control, la deja pasar, lo que tú dices, no, ese control que tú tenías de girar, claro, ya, eso lo chambeaba en Europa, yo hace muchísimos años veía, que a los chivolos le daban el pase, giraban, mira, justo eso, lo que estamos, justo hoy día, eh, con Paolo, en Géminis, acompañándolo, hacemos ese trabajo, porque, hoy en día, no, bueno, a menos, eh, no están perfilados para, porque una vez que ya tú te perfilas para, jugar al arco, para estar directo mirando al arco, es mucho más fácil para ti, porque tienes mucho más opciones, ¿no? Es que el control, yo creo que el control es importantísimo, exacto, si tú tienes un mal control, una, dos, ya te caen, ya te caen, ya está, lo que tú dices, eso de girar, que tú decías, ya está perfilado, ese giro, tú no habías jugado en Europa, claro, eso lo vas, lo vas teniendo, ya yo creo que eso muchas veces nace, ya lo vas automatizando después con el juego, le sacas, le sacas esa tensión, pero, ya ese segundo, ese segundo, ya es, ya es todo para ti, o sea, para un jugador como, bueno, ejemplo, como yo, que me den un segundo, o sea, ya para mí, ya la tengo en la cabeza, de la cancha adelante, ¿entiendes? de la selección actual, ¿quién te gusta? ¿en esa posición? o en la selección, de los jóvenes, de los llamados nuevos, la verdad que estoy feliz por Eric Noriega, que lo han convocado, es un chico que, la verdad que, espero que él siga, siga como es, lo tengo todos los días ahí, hablando mucho, porque bueno, estuve con él en San Martín, y ya desde ahí, se le veían las condiciones, y espero que obviamente, pueda pues Noel, tener ese plus, para la selección, creo que es un jugador, que puede dar mucho, a la selección, yo lo voy a comenzar a seguir, la verdad que mucho, en comerciantes, es un chico, es un buen chico, es un muy buen chico, que escucha, que es lo más importante, que es lo más importante, hoy en día, hay muchos chicos, no te escuchan, y pasa factura, es un chico, que escucha mucho, que trata de aprender, es muy sentimental, entonces, ojalá, la verdad que, estoy feliz por él, porque te digo, hemos compartido cosas, en San Martín, hemos hablado mucho, y él, todo esto, lo que ha pasado, se lo ha ganado, pues a pulso. ¿Cuál es el camerín, más, más chonguero, de tu carrera? Alianza, la Uy Boys. Alianza y Vallejo, en la época que estaba, Totito. ¿Así? Puta, hay que buscarlo, hay que buscarlo, no, al que te ha ido con la conquita, Roberto, Roberto es un payaso, Roberto es un payaso, no, Roberto, bien, Roberto es mi categoría, pero yo, a Totito, lo he tenido, en Vallejo, yo, Totito, he jugado con él, en Alianza y Menores, pero ha jugado un partido, nomás, jugó un partido, nada más, este, en Alianza, este, en Primera División, no, no jugó mucho, Sejate que ha jugado, no ha jugado nunca, como Roberto, es como, tal cual como Roberto, pero es más, es más light, pero, te c***as de risa todo el día, a Roberto, ya lo escuchas, ya sé que te va a mentir, Roberto, tú lo escuchas, y ya sabes que te está contando una historia, que te va a mentir, nos acordamos más cosas, que una locura, si uno que no está ahí, a veces te nombra y te dice, yo soy el parrillero del grupo, a mí me llaman para hacer la parrilla, oye parrilla, ya, yo voy a hacer la parrilla, yo soy el parrillero, me llaman solamente para hacer la parrilla, ¿dónde aprendiste allá? no, así, sí, me vacila, aprendí con Mauricio Montes, en Trujillo, a mí me encanta cocinar, y Mauricio Montes, empezamos a juntarnos con las familias en Trujillo, y a él le gusta la parrilla, entonces ya yo comenzaba a mirarlo, y ahí aprendí, y hemos estado hace poco con Mauricio y a mí, hemos hecho una parrilla, para esos Tik Tok, antes de ir a la otra, esos Tik Tok que haces, no me voy a joder, a la primera no sale, es la verdad, y no te voy a dejar mentir, síganlo, síganlo, cuál es tu Tik Tok, Rinaldo Cruzado 8, Rinaldo Cruzado 8, mírenlo, mírenlo, pone una pelota, hasta que hace el metro, ese es verdad, le mete, y dice la primera, yo también hago eso, pero me equivoco ocho veces, no, la primera, la primera, la primera, la primera la ha metido, mi hija está de testigo, mi hija no te va a mentir, que no es ni la menor, el medio que ya sabe un poco más, y le mete, a la primera, sí a la primera, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual, lo veo, pones una chapa, no sé qué p*** pones, sí, sí, vamos a ponerla, hay que ponerla, hay una de la botella, y una de la batea con agua, claro, que tienes que, ese firme primero, te juro, a la primera, sí, a la primera, a la primera, unos patas ahí en el callao, que Paolo me invitó a un grupo, y hay un pata que bebe mi Tik Tok, me dice, es mentira, estamos jodiendo, le daba un pase así, ah no, sí es verdad, sí es verdad, sí es verdad, ya después de ese pase, y así es verdad, me dice, la primera, la primera, la primera, calidad, calidoso, estaba disfrutando esos días en mi casa, y aburrido ahí, síganlo y van a ver, vamos a ponerlo, síganlo, van a ver, ese es, esa es la de la botella, ese es la botella, claro, yo lo sigo, 84, 84, 84, 84, 84, este buen sapo, él sabe más que vos, ¿Quién es el más más fosforito de tus compañeros? Pablo Elasa, ¿sí? Sí, ¿Pabolito Elasa? Pablo Elasa, mi compadre, puta que es, sí, sí, con esa carita, mi compadre, está en un programa, estuvimos ahorita, se hace, se hace loco, sí, tranquilito, ¿estás teniendo con la chica, ¿cómo se llama? la que sale en Canal 3, Fernández, tengo en las redes, Fernández, 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 está con, con, de portal, Daniel Fernández, Daniel Fernández, Daniel Fernández, ahí con, pero ahora creo que lo he visto a, Orejuela, Orejuela, sí, sí, también está ahí, Chato de portal, Chato de portal, también tiene 15 de programa, ¿no? ¿Quiénes más programas? O pongo un canal, sale el chato, pongo un canal, sale el chato, y acaba de reemplazar a la abuelita, que habla de religión en el once, ¿cuál es el partido que más, más te ha llenado de satisfacción en tu carrera? Contra Boca, libertadores, ganamos 1 a 0, dice el gol, escucha, el Perú-Argentina, el empate, que fue un, un buen partido, jugada preparada, jugada preparada, sí, ese es uno de los mejores, y después creo que todos los clásicos, los clásicos, sí, 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 todos los clásicos, todos los clásicos que ganaste, disfruta, es rico, ¿no? Sí, 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 la verdad, la semana la gente se caga. Sí, he tenido suerte de que a la U me he hecho gol siempre, 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 donde jugaba, siempre, en Vallejo, en Aurich, en todo lugar, en Cristal nomás, bueno, no fue, pero después en todos los equipos, hasta que la familia calaba larga, hasta que no quería ni verme, está mal. Qué bueno, gracias a mi hermano, hemos disfrutado mucho, una conversación con, este, con Rinaldo Cruzado, un saludo a la familia, un saludo, un abrazo al cielo, primero de mi profe, Colorado Cruzado, saludo, a su viejito, mi tío, me agarra, lo bomba, que se me ha metido su periódico acá, chorado, tío, la última, un chiste, tiene que contarme, voy a visitarte, tío, de todas maneras, y queda el compromiso de verlo a mi tío, la puedo conversar, te agradezco, renaldo, te deseo muchísima suerte, que te vaya muy bien, en esta nueva etapa que tienes, de querer ser técnico, formador de menores, un abrazo para estar con Paolo, un abrazo para él también, y espero poder juntarnos de repente con Paolo, o con, quizás sola, ahora, ahora más tarde, hacer una conversita con ellos, ¿no? Una conversita con ellos, claro, pero con su pizquito, dale, y nos vamos a matar en la noche acá, acá, no se olviden, ya saben, Callao Bistro, tienen que venir, Avenida de Mayo 561 San Isidro, ahorita vamos a meter su bajadita, ya, pegaba mucho, mucho floro también, nos vemos, gracias, denle, like a la campanita, para que puedan, ingresar todos los saludos que ustedes quieran, nuevamente, gracias Rinaldo, saludos a la familia, gracias por estar con nosotros, chau, y a comer, este programa llegó gracias a American English, Baterías Etna.